Vengo de cero La vida de un ranchero se forma con hechos Le chingue bien duro y saque provecho Sembrando maíz, también frijol Ordeñando vacas en el pleno sol Sale adelante gracias a mi Dios Pero hoy mi vida ha cambiado Hoy soy hombre nuevo y soy muy reservado Y grandes amigos cuentan con mi mano Hoy voy día a día formando un camino Para mis carnales hay un saludito Espero ver muy pronto a los que se han ido Hoy brindo por ellos aunque no estén conmigo Pero así es la vida y aquí se va el tiro Brindo respeto, también lo merezco Y agradezco todos los consejos De mi grande viejo y mi linda madre Como extraño el tiempo cuando hacía hambre Y me tocaba dormir en un catre Aquí tengo un consejo Presten atención Hay que andar derecho y con mucha discreción Porque esta vida está llena de traición Gracias por ver el video O no lo hacen No te Avengers Jefe Jefe Loacen Cefe Jefe Jefe